Hola comunidad, acabo de terminar la tercera charla Relámpago por parte de Camilo Velázquez. ¿Cómo te sentiste en tu charla, en tu primera charla Relámpago? Fue una experiencia bastante divertida, entretenida, creo que habían muchos conceptos para contar y a veces es difícil condensar tantos conceptos en una presentación tan cortita. Me hicieron falta notas visuales para poder hacer copia, pero muy bien, muchas gracias. Vale, pero igual, esa es la idea de poder compartir el conocimiento, de que todos nos sentamos impregnados y que podamos aprender día a día, inclusive también tenemos nuestro Open Space, que es otro espacio, para compartir ese conocimiento. Y cuéntanos, ¿qué le dirías a la gente que no pudo asistir, que no vino a las charlas de Agiles Co. 2023? Que se agenden seguir las redes sociales de Agiles Colombia, de los speakers, porque he visto que muchas personas están subiendo videos de las charlas Relámpagos, del Open Space y que no se desanimen y que capaz el próximo año puedan asistir porque es un evento muy lindo, no solamente para venir a recibir conocimientos, sino para compartir y reflexionar en comunidad con otros agilistas. Súper, muchas gracias Camilo.